El ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, en su visita en la ciudad de Montería, dijo que el ejercicio que se viene impulsando en la región Caribe y los Santanderes transformará la vida económica y social de la zona Caribe de esta sección territorial del país. Ustedes lo verán, estamos en un ejercicio que va a ser revolucionario para la costa Caribe y los Santanderes. Este ejercicio va a transformar no solamente la vida económica y social de la región, sino que definitivamente va a ser ejemplo para que otras regiones del país también sigan los pasos de la región Caribe y de los Santanderes. Los mercados internacionales son para esta región del país la gran posibilidad y la gran perspectiva. En la medida en que nosotros, de una manera metodológica, organizada, entendamos la propuesta que de una manera integral está haciendo el gobierno para sacar adelante el diamante del Caribe y los Santanderes. En esa medida, de verdad, vamos a ser vanguardia en el país y en la región América. El alto funcionario del Gobierno Nacional manifestó que con el recorrido por la región Caribe se concluye la primera fase en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. En este ejercicio, que culminaremos la próxima semana en Cartagena y Barranquilla, los departamentos de Bolívar y Atlántico, después de haber recorrido toda la región Caribe y los Santanderes, estaremos concluyendo la primera fase de este proceso. Una fase pedagógica, una fase de generación de conciencia, de conocimiento, que de verdad, como lo he dicho, va a permitir la transformación de la región. A pesar de que solamente estamos en esta primera fase, ya ha habido empresarios que se han ido acercando al Ministerio de Agricultura, a FINDETER, al Ministerio de Comercio, precisamente tratando de profundizar un poco más sobre este planteamiento y esperando respuestas institucionales del Gobierno para trabajar dentro de los planteamientos que hasta ahora hemos venido haciendo. De modo que, si en esta fase pedagógica ya ha habido acercamientos, por supuesto que en las siguientes, donde será fase de profundización y de negocios, vamos a ir logrando la dinámica que estamos esperando.